Ford, con el respaldo de Grupo Purdy, presenta el Expedition 2024. Bienvenidos al SUV que combina potencia, tecnología y confort en un solo paquete. Comencemos por el corazón de este gigante, su motor EcoBoost V6 de 3.5 litros, que genera una impresionante potencia de 380 caballos de fuerza y un torque de 470 libras-pie. Todo esto, respaldado por su transmisión automática Select Shift de 10 velocidades, diseñada para brindarte una experiencia de conducción suave y eficiente, sea cual sea el terreno. Ahora, si bajamos la mirada, notamos los robustos aros de aleación de aluminio de 20 pulgadas, perfectos para darle ese toque elegante y resistente a la vez. Además, su capacidad de remolque es asombrosa, puede llevar hasta 4173 kilos sin esfuerzo. Pasemos al exterior, donde te encontrarás con detalles que no solo resaltan por su estilo, sino también por su funcionalidad. El parabrisas laminado acústico asegura una conducción más silenciosa. Y la parrilla delantera con persianas activas optimiza la aerodinámica, mejorando así el consumo de combustible. Las manijas de las puertas están pintadas al color del vehículo y, gracias a los sensores integrados, puedes acceder sin necesidad de llaves. Por supuesto, no podemos olvidar el elegante diseño de la parrilla frontal de doble línea y las modernas luces LED con DRL para máxima visibilidad y estilo. Además, los estribos largos color negro, el vidrio de privacidad en la segunda y tercera fila y los rieles de techo en negro le dan ese toque refinado pero robusto al Expedition. Ah, y algo súper útil, la compuerta levadiza eléctrica, que también te permite abrir el vidrio trasero manualmente. En el interior, la comodidad es absoluta. Desde el botón de arranque sin llave hasta el amplio espacio para siete pasajeros, cada detalle ha sido pensado para tu confort. El asiento del conductor cuenta con ajuste electrónico en ocho vías y la tercera fila de asientos es abatible electrónicamente, lo que te permite personalizar el espacio según tus necesidades. La tecnología también está presente en cada rincón. El Rotary Gear Shift en la consola central añade un toque de modernidad, acompañado por el selector de modos de manejo que se adapta a cualquier situación en la carretera. El aire acondicionado trisona permite que cada pasajero viaje a la temperatura ideal y con 15 portavasos disponibles, nadie se quedará sin espacio para su bebida. El tablero cuenta con una pantalla de instrumentos de ocho pulgadas, mientras que la pantalla central es de doce pulgadas, ofreciendo una experiencia multimedia completa. El volante multifunción, forrado en cuero automotriz, te permite controlar todo sin quitar las manos del volante y los puertos USB tipo C y tipo A en la primera y segunda fila aseguran que todos estén conectados. En cuanto a la seguridad, el Expedition 2 está más que preparado. Viene equipado con cámara de reversa y sensores de parqueo traseros para maniobras más seguras. Además, incluye bolsas de aire delanteras de dos etapas, bolsas de aire laterales en los asientos y bolsas de aire tipo cortina para la máxima protección de los ocupantes. Los frenos de disco en las cuatro ruedas y el control electrónico de estabilidad garantizan que el vehículo esté siempre bajo control. Pero eso no es todo. Incluye luces altas automáticas, un sistema de información de punto ciego, mantenimiento de carril y asistencia tanto para arranque en pendientes como para control de descenso, brindando mayor tranquilidad en cualquier camino. Ford Expedition 2024 es potencia, tecnología y seguridad en un solo lugar. ¿Listo para tu próxima aventura? No olvides contactarnos por medio de nuestra página web ford.cr o al WhatsApp 85-89000. ¡Los esperamos!